No hay nada que me joda más que los ventajistas en el fútbol. Los de, ya lo decía yo, no, si ya te lo dije, ves, ves, te avisé, te avisé. No hay nada peor, tío, que los agoreros. Bueno, sí, quizá peor son los reprimidos que callan mientras el equipo gana y cuando pierde sueltan bilis por la boca. Esos son inaguantables. El de Ganes ha estado 7 jornadas sin perder, 2 empates seguidos y 5 victorias consecutivas. Ha sumado 17 puntos de 21 y 7 jornadas de líder, que van a ser ya 9. Y todo ese tiempo, los agoreros, que en vez de disfrutarlo, en vez de disfrutarlo el momento, solamente han pensado en lo de, ya vendrá la mala racha. ¿Por qué iba a venir? Y ha venido. No se puede ganar eternamente. Ojalá, pero no. Es prácticamente imposible. Algunos lo pensaban tanto que hasta parece que lo deseaban. Que hasta han disfrutado con la derrota. Qué pena y qué vergüenza. Seguramente son los mismos que tras la primera derrota en la primera jornada decían que el de Ganesi iba a bajar a primera federación y que la plantilla era una mierda y que Chema no estaba haciendo bien su trabajo. Seguramente sean esos, del 13 de agosto. Cuñados oportunistas que aprovecharon la ocasión de vomitar a Billy sin saber que, hasta el momento, iban a poder impartir poca doctrina. Estos apóstoles del apocalipsis desconocían que este Leganés no solamente iba a ser líder con locura, sino que iba a batir el récord de jornadas consecutivas comandando a la tabla. Pobrecitos. La de vómito que habrán tenido que tragar mientras el equipo no perdía y hacía historia. Pero los cuñados de barra de bar solo estaban escondidos, dormidos, aletargados, agazapados. Estaban esperando su momento. Y su momento llegó el pasado sábado, obviamente, en la Romareda. Cuando el Leganés casi dos meses después, perdió en Zaragoza. Encima tuvieron el placer de disfrutar con el peor partido de toda la temporada. Joder, por eso perdió. No fue un Leganés ni fiable ni reconocible. Fue el peor Leganés que hemos visto hasta ahora. Y perdió. Para regocijo de los creyentes del pesimismo. De los seguidores del catastrofismo extremo que todo lo puede. Qué pena me dais los borrachos de lamento. Los soñadores de lo negativo. Los hijos de las hecatombes. Menos mal que este equipo pierde poco. O al menos hasta ahora, porque si no, ya os habríais convertido en cerdos de tantos revolcaros por el fondo. Sí, el Leganés perdió. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya tocaba. Era cuestión de estadística. No se puede ganar siempre. Y después de dos avisos contra el Valladolid y contra el Racing de Ferrol, perdió. Dos puntos de nueve. Números de equipo en descenso, pero no guarismos del líder. Aunque ahí sigue. Primero, líder. Nueve jornadas consecutivas. Diez en total en lo que llamamos de liga. No quiero ni pensar qué dirán estas almas funestas que ahora penan en el crepúsculo cuando el Leganés pierda el primer puesto. Porque lo perderá. Seguramente lo perderá. Y ya os digo yo que no pasará nada. Pero para ellos sí. Para los hijos del apocalipsis, la caída del dios será la oscuridad eterna, seguramente. El Ragnarok pepinero. Si tras una nueva derrota el Leganés cae del ascenso directo, para los cuñados del catastrofismo será seguramente el fin del mundo. Así que, Jesús fue el pepino. Nos pillo y confesamos.